Y ni está. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Muy buena pelota, es para pegarle. Le pega, gol. Es el gol que los va a inventar. La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. González. Y va moviendo la pelota, de un lado a otro, pacientemente. Y ni está. Es para la mitad. Gol en propia puerta. No hay duda, Mario Kento probará como un alto gol. Y qué gran desilusión. No hay duda, Mario. No hay duda, responsibility.